Uno, dos, tres, ya Uno, dos, tres, ya Empieza Androide, cuatro por cuatro Diez, cuatro, diez, uno, tres, diez, dos El deciverso eres del silencio, claro, porque te dejo caer Te dejo caer, pero como todo sabio y prodigio yo me levanto Me sacudo el polvo, salgo del barro Porque yo soy tu amo, soy tu yo, yo soy del barrio Escucha, esa mierda no es verdadera, no sos de barrio Y si eres a uno, te roban la cartera Escuchame, loco, por eso es que yo te gano Él es barro, pero yo te moldeo, soy un fucking artesano Yo soy un fucking artesano, yo vengo y lo hago de un modo insano Entonces vengo y he fumado, ando marihuana, que no soy del barrio Yo a ti no te he visto, entonces vengo y la termino a capela Te dejo como la nena en el whatsapp, te dejo en visto Y va a rapear de tal palo, tal astía Un clía Un minuto De tal palo, tal astía Y lo damos en 3, 2, 1, rapiendo Soy un hijo del hip hop, de tal palo, tal astía Por luz propia, brillo, lo entendiste bien Yo rompo los sonidos, rompo los esquemas Traigo el problema para acabar con matemática Tengo la temática, vos no sos mi hijo, porque si no serías bueno Entonces vengo y te acabo Yo soy como un trueno, vengo del cielo, también del infierno Te tal palo, tal astía Te clavo como 4, llevo 5, me llaman maravillas ¡Oh! ¡Pero te llevas pena, porque soy bueno! El hijo corre por mis venas Ves que esto así te molesta, por eso te esquías Tú vienes contra mí, pero acabo con tu vida, soy un homicida Y me llaman Denise, soy un bombardero Mi pelo largo, te enredo Por eso tú tienes miedo, porque no sabes qué Me bardean como que si soy un hippie Pero yo no busco la guerra, busco la paz Entonces después de tirarte y acabarte como perra Te digo que la mejor ciencia es la de ser De humildad, a un detrado Entonces entro y nuevamente me presento Me presento al hip hop de los 4 elementos Que no soy de barrio Eso no es cierto, si yo vengo de abajo Soy del proletario, carajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma un clavo, otro clavo! ¡Toma un clavo! ¡Toma un clavo! ¡Espécil, estupido! ¡Dando! ¡Dando a mi amigo! Un clavo, saco otro clavo You shouldn't have a fucking trickle El doble tempo te dejo cagado Ahorita mismo sabes, yo le he desvareado Escuchame, no hay poder racar Porque vos aquí estás bien clavado Ahorita mismo sabes que yo vengo a matar a este hit Ahorita mismo escuchas como yo le entro en el... Soy un MC, te vengo a destruir Y te vengo a decir, un clavo saca otro clavo Pero nadie puede sacar una espada de marfil Escuchame, porque ahorita mismo yo te fracturo Ahorita mismo escuchas bien loco Porque yo siempre lo estructuro Soy clavo loco, porque yo siempre te estructuro Esta espada no la saca ni siquiera el mismo rey Arturo Eso es que la clavo, ahorita me lo entiendan Solo escuchas con este ritmo, yo soy una leyenda Es cierta, claro que esto es con la hacienda Este es clavo, pero clavos que venden en la hacienda De eso siempre hago, porque te lo traigo todos los días Solo escuchas como la clavo hermano Porque sabes que tengo sinfonía Siempre en armonía, sos un rapper de fantasía Yo tengo más clavos que una fucking ferretería Uno, tiempo A réplica 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 y la réplica es Cuatro por cuatro con la misma temática Y la temática es La temática es felicidad Y empieza, bueno, Riffen sale de nuevo Porque hay réplica Bien, felicidad Empieza Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Escúchame como yo le troce apre en el beat Cada vez que te improviso sabes que estoy en sí Te voy a destruir Lo que te voy a decir Es la felicidad tuya Haber perdido contra mí Felicidad Así siempre ando sonriendo Felicidad La que traigo en mi calidad La estar improvisando Ves que entonces Yo te estoy diciendo Me vas a partir No, ya te estoy ganando ¿Dónde estás ganando? No sé qué voz está mencionando Loco, es la verdad Vos aquí me estás como confundiendo Pero escucha, loco Este ritmo te estoy derritiendo Es la felicidad, loco ¿Dónde estás? Que no la encuentro Te estoy confundiendo O estás en mi silla Estamos en tratamiento O sea, de esquizofrenia Porque yo soy un tipo Y yo soy psicólogo Felicidad a la que te falta Por eso de estos huevos te cuelgo Hueco Esa mierda no es verdadero Si soy esquizofrénico Soy loco Yo soy cancerbero Escúchame, loco Porque yo sí tengo el nivel Se agarra a pie en esta batalla Y luego Y la felicidad tiene ¿Y la felicidad qué? La felicidad está en mí Está en cada uno De estos que te unir Y de los en sí La felicidad está en la de aquel niño Que aguanta hambre Mientras su higüeputa detrás Te dice que ¡Oh! Jame loco Porque no tengo demencia Tengo adolescencia Vos te corres con actos de presencia Vas a hablar de hijos botados Ja, creo que hablas por experiencia Hablo por experiencia no Tengo un hijo Lo acabo de perder yo Sí, hablo por experiencia Pero por la puta sociedad Que discrimina ¿Dónde está la puta felicidad Del que me hablas? Ah, escúchame Escúchame, loco Yo sí soy el número uno Solo escúchame Porque rimando siempre No lo dudo Soy inoportuno Y sabes algo No lo dudo Perdiste un hijo Ah, entonces Es que abortaste alguno Es que abortaste alguno No creo No soy como tuyo Soy como luz Porque represento al cielo También la gran magnitud No voté uno Pero tengo muchos en la calle Lo cual alimento Pero solo con puras letras Te alimento Y te reviento Por eso es que Esa música La que ahorita represento Y la felicidad ¿Qué? Estate atento Y la felicidad Que me estás repitiendo Que soy cancerbero Eso es una mierda De intento No seas pendejo Si la traigo en el cerebro Las escupo Para detonarte ¿Cuánto? Pendejo Escúchame 2, 2, 1 ICM ICM Aplausos para el